Bueno, vamos a ver, a ver, empezamos. Bueno, el índice de lo que vamos a ver hoy es un poco unos comanditos que vamos a utilizar, pero que nadie se asuste si es muy técnico, porque veremos algo un poquito más chulo que solamente esto, que configurar unas simples interfaces. Y que tampoco se asuste a la gente que no sea técnica, que vamos a ver conceptos muy importantes en seguridad que seguramente conocéis o que deberéis conocer, como son el NAT, Pivoting, algunos conceptos básicos de IPv6 y sobre todo demos. Vamos a hacer unas demos, que yo creo que es interesante ver las cosas funcionando, donde vamos a utilizar Docker y una herramienta que se llama Skydive, donde vamos a ver las comunicaciones de red y las configuraciones de red que se producen en estos equipos para entender la idea principal de lo que vengo a contaros hoy. Bueno, sobre mí, simplemente deciros que soy un apasionado de la seguridad de red, de la seguridad en general, pero también de la seguridad de red. También de IPv6, llevo muchos años investigando y, como han dicho en mi presentación, pues soy cofundador de la startup Mr. Looker. Mi relación con Incibe siempre ha sido muy buena. Le estoy enormemente agradecido porque nos ha apoyado mucho en nuestra startup. Y esa imagen es de cuando nos llevamos el tercer premio de la edición del Ciber Emprende, hace un par de años, de nuestra startup. También participamos en el Ventures este año pasado y la verdad es que nos apoyó muchísimo en la creación y en la aceleración de nuestra startup, que esperamos pronto daros buenas noticias. Y este es Fran, el otro cofundador de la startup, la persona con la que también he estado investigando en muchos temas de IPv6. Y esa foto nos la hicimos en la puerta de Nisa. No sé si lo conoceréis, en Atenas. Es la sede que hay en Atenas para toda esta agencia europea de seguridad de red. Y, bueno, pues, de hecho, fruto de esa colaboración que muchas veces en Nisa nos permite a los investigadores de seguridad, pues hicimos un paper y parte de lo que yo voy a utilizar en la charla de hoy es fruto de ese trabajo que hicimos. Hicimos una investigación sobre las implicaciones de seguridad que tenía IPv6 en el mundo de IoT. Pero, bueno, no me vengo a hablaros de IoT, pero sí de cosas de IPv6. Entonces, pues me va a venir bien para algunas de las cosas que hicimos en ese trabajo. Bueno, una de las cosas que también a nosotros, desde nuestra startup, nos preocupa mucho en el mundo de la seguridad y que siempre estamos contando y tratando de transmitir es la importancia de considerar los servicios que están expuestos a Internet, tanto de nosotros como ciudadanos, como de las empresas y las organizaciones. Y esta imagen debería de representar lo que nosotros entendemos e imaginamos internamente cuando exponemos un servicio a Internet, cuando abrimos un puerto 80 o un puerto SSH y otros puertos más inseguros que también, por desgracia, se abren. Tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que salimos a Internet y exponemos un servicio a Internet, es como si estuviéramos en una trinchera esperando a lo que nos llegue. Y tenemos que escondernos y el concepto de DMZ, que ahora veremos también después, es fenómeno. La DMZ está, por ejemplo, hace poco cuando se encontraron las dos Coreas en un acuerdo y a esa zona demilitarizada, pero que sin embargo era una frontera en la cual, si entrabas, estaba la propia riqueza del país, pero es la valla también donde proteges toda tu infraestructura. Bueno, podría hablar de Marriott y otros incidentes de seguridad. Este es del 28 de noviembre de hace cuatro días y dice que un nuevo incidente de seguridad expone 57 millones de registros de ciudadanos, de empresas, etc. Y concretamente dice que es un servicio Elasticsearch que me ha configurado y que durante una auditoría se descubrió que no tenía autenticación y que cualquier persona en Internet podía acceder a este servicio Elasticsearch. A todos os suena Sodan y cómo puedes buscar por un determinado puerto y te dice que IPs tienen expuesto a Internet ese puerto, con además información sobre la tecnología que hay escuchando en ese determinado puerto. Y fijaros lo sencillo que es. Perdón. Conceptos tan sencillos como estos, que es decir, oye, joder, si configuras un Elasticsearch, pues pon la autenticación. Si puede ser el acceso directo, no lo expongas a Internet, porque al final es una base de datos y solamente debería de dar acceso o a un administrador o a un aplicativo, a un frontal, a una aplicación web, pero no les pongas a Internet. Bueno, pues como ya os podéis imaginar, si estáis al día de las noticias de Internet y de algunas investigaciones en este sentido, pues es mucho más frecuente de lo que nos gustaría. El concepto de exposición a Internet era NAT. Todos sabemos lo que es NAT, ¿no? Network Address Translation. Bien, pues NAT, esto que estamos nosotros tan familiarizados es, como muchos dicen, quizá, pues una solución a un problema, que era que cuando se diseñó Internet, cuando todos hemos oído hablar de los orígenes de Internet en esa red entre universidades, etc., etc., pues no se tuvo en cuenta o no se pensaba que iba a llegar a ser lo grande que es hoy, ¿no? Y, bueno, que iba a transformar nuestra sociedad, ¿no? Entonces, sin embargo, los protocolos que se diseñaron en ese momento son los mismos que utilizamos hoy en día. Es decir, el protocolo IP, con todas esas direcciones IP que vemos, es el mismo. ¿Y cuál fue el problema? Cuando fue creciendo Internet, pues no había direccionamiento suficiente para todos los equipos que se querían conectar a Internet, con lo cual, pues había un problema. Se creó el NAT. Dice, bueno, pues voy a traducir direcciones de red. Voy a crear unas redes internas que se van a conectar a Internet con un direccionamiento interno. Este dibujo lo refleja un poco, ¿no? Si veis ahí tres redes privadas, es en esos circulitos, una 192.168 algo, una 10.0 algo, la de abajo, una 172.16 algo, todo eso son redes internas, como la de vuestras empresas, organizaciones, etc., etc. ¿Y todas salen a Internet? Pues por una o varias, pero pocas, direcciones IP públicas enrutables a Internet. Luego ya el resto del routing, el resto de conectividad en Internet, pues se hace en esa nubecita que veis arriba, donde los ISPs, los Internet Service Providers, pues se interconectan entre sí con sus routers y hacen que la conectividad llegue de un extremo a otro. Pero, ¿qué pasa con IPv6? Que IPv6 no se suele utilizar y de hecho no se debe utilizar y las recomendaciones son que no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque IPv6 se diseñó mucho después, cuando ya se sabía que Internet era una red global a la cual se conectaban millones de dispositivos y en el futuro miles de millones, y dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo a lo bestia, vamos a dar mucho más direccionamiento y el objetivo de IPv6, uno de los objetivos es acabar, o mejor dicho, restaurar, como ponéis, restore, la conectividad en to end. Es decir, que todos los equipos en Internet se conecten directamente entre sí sin necesidad de traducir ninguna dirección. Y es fenomenal. Es decir, la idea es estupenda y IPv6 está aquí y nos facilita esa posibilidad de simplificación y mucho más efectividad en cuanto a red. El concepto de pivoting. Esta es una definición de la BBC de lo que se considera pivotar en baloncesto. Entonces dice que tras detenerte con la pelota, el pivotar te permite cambiar de dirección y mirar hacia otro sentido y ya pasar o disparar. Pues, ¿esto en qué se traduce en el mundo del hacking o explotación y post-explotación? Pues muchas veces es algo así. Tenemos una red privada que es la que hemos visto aquí a la derecha donde hay un direccionamiento interno que empieza por 10 y dos equipos. Por ejemplo, a 10.04 y 10.001. Y a la izquierda, Internet y con su direccionamiento público. No olvidemos que el direccionamiento interno no se puede enrutar hacia Internet. Es decir, con tu 190 o 168.1.1 que te pones en tu máquina Linux en tu casa, nunca esa IP va a llegar a Internet a un destino. Puedes intentarlo, pero en algún punto se te va a cortar. Lo que se utiliza son IPs públicas, que son cualquiera que empiece por uno de los rangos que no están reservados para direccionamiento interno. Por ejemplo, esas. Me las he inventado, ¿vale? 38.26, B.77.54 y 83.34, B.7.10. ¿Qué es lo que sucede en una fase de explotación y post-explotación cuando queremos decir epivotar? Es decir, nosotros imaginad que el servicio que tienes puesta, la máquina que se llama Victim, conseguimos explotarlo. ¿De acuerdo? Metemos ahí una sesión de Metasploit, hacemos un Jueamai, etcétera, etcétera. Tengo control. Pero el concepto de pivotar es muy potente porque permite llegar a la Victim 2. Es decir, nos permite cambiar de dirección y lo que antes estaba fuera, llegar a la red interna. ¿De acuerdo? Y para ello, pues, puedo lanzar los ataques directamente desde la Victim 1 o, como también se suele hacer, cambiar las rutas de red de la Victim 1 para que yo, desde el attacker, pueda llegar directamente a la Victim 2. ¿De acuerdo? Con lo cual estoy pivotando de fuera adentro. Y, bueno, pues, es una de las cosas que siempre hay que hacer, sobre todo en fases de post-explotación. Es muy divertido cuando estás en una auditoría, la verdad. Y, bueno, ahí lo dejo de momento, ¿vale? Ahora, IPv6. No os voy a dar la chapa mucho con IPv6 porque da para hablar mucho y no procede, ¿vale? Pero sí que quería enseñaros una dirección IPv6 para que, por lo menos, os familiaricéis y que toda dirección IPv6 que empiece por un 2 es enrutable hacia Internet. Esa no es... Está cortada porque donde veis los dos puntos juntitos es que todo lo que falta hasta rellenar la dirección son ceros. Y, normalmente, siempre suele haber alguna de esas secciones donde se acorta, menos que sean direcciones aleatorias. Y sí me interesa que veáis, por un lado, la parte azul y la parte verde. Fijaros que cuando vemos una dirección IPv6, para la práctica que vamos a hacer está la parte de la izquierda azul y la parte de la derecha verde. ¿Qué significa cada una de ellas? La primera es la dirección de red y la segunda es la dirección de host. Tan sencillo como eso. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si a nosotros nos dan el control de una determinada red, por ejemplo, la 2620.01.cfc, vamos a tener el resto de 64 bits para direccionarlo como nosotros queramos en nuestra red. ¿De acuerdo? 64 bits, 2 elevado a 64. ¿Alguien sabe cuánto es eso? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Bueno, entonces, hay un debate también en IPv6 que dice, joder, hay administradores que dicen ¿cuánto direccionamiento? ¿Por qué damos tanto direccionamiento a un cliente normal? ¿Por qué? Porque un barra 64, es decir, 64 bits, eso que os he dicho de la dirección de red, es lo normal que se tiene que dar a un acceso cualquiera, a una red, es decir, una red en IPv6 no va a tener o no debe tener menos de un prefijo de 64 bits. Y es eso, la IANA y los RIR, que son los organismos que controlan el direccionamiento en Internet, recomiendan usar redes de 64 bits sea el punto que sea, más pequeñas no, incluso los accesos punto a punto, y los accesos punto a punto son cuando dos hosts se conectan entre sí con una red entre ellos, y esa red solo tiene dos direcciones, normalmente suele ser la dirección de red, la dirección de broadcast, en IPv6 no es así, pero para que nos acordemos en IPv4, la dirección de red, dirección de broadcast, y los dos direcciones de esos dos hosts, ¿de acuerdo? ¿Cómo se direcciona para otros mayores? Pues, bueno, para empresas grandes se le suele dar un barra 48, un barra 56, que al final es coger más bits de la dirección de red para que todos esos bits se puedan direccionar y hacer redes, pero bueno, tampoco vamos a entrar mucho en esos detalles de subnetting en IPv6, pero eso sí, cuando llegue IPv6 a vuestras casas, si no lo tenéis ya, os habrán dado, os deberían haber dado un barra 64 para vosotros solos, y eso para trastear, os puedo asegurar que está muy bien. En otras charlas ya hemos estado hablando algunas veces de cómo es sencillo y por muy bajo coste se puede llegar a conseguir un un VPS con un barra 64 para vosotros solos y todo direccionamiento público y en ruta. Bueno, recientemente hemos subido a GitHub este proyecto que os he contado con el Enisa y quien se entere, ahí os dejo la URL porque lo podéis descargar y va a estar basado en la demo que os voy a enseñar ahora. Si le echáis un vistazo por encima, bueno, pues muy sencillito, está basado en Docker, instaláis las dependencias oportunas y lo bueno está basado en Skydive, como digo, en un proyecto que a nosotros nos gustó mucho y nos va a permitir visualizar la topología de red en un navegador web de las máquinas Docker que nosotros vamos a levantar, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a ir aquí y voy a ir arrancando la máquina virtual. Yo tengo una ISO aquí con VirtualBox que la voy a ir arrancando y ya tiene todo este proyecto y todos los componentes instalados, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros pues lo podéis instalar en local o en una máquina virtual. La máquina virtual que utilizamos para, que estoy utilizando aquí, pues quizá la subamos también, pero en cualquier caso tampoco debería ser muy complejo instalar. está basada en Cali, como podéis ver. Y, y bueno, pues tan sencillo como para arrancar todo. Veo que no sé si lo vais a ver con ese nivel. Pero bueno, estoy arrancando con un script, el setup.sh y aquí vais a poder ver cómo se va arrancando todo el entorno, ¿vale? Si os fijáis, hay unos Elasticsearch, hay un SkyDef Agent, se empieza a configurar todo automáticamente y empieza a levantarse las máquinas Docker que nosotros hemos llamado Victim, Victim 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Mientras tanto, os voy a enseñar en otra ventanita. Este Docker Compose que para los que no estéis familiarizados, pues es un fichero donde nosotros le vamos a decir a Docker cuando lo inicialicemos qué máquinas queremos que nos levante y con qué configuración de red. Y fijaros ya ahí que empezamos a ver cosas que nos suenan, ¿no? Bueno, aquí tengo ya todas las Victim de las dos a todas las que vamos a ver y le digo qué imagen base de las que yo tengo de Docker inicializadas quiero que arranque. Todo esto viene ya configurado en el proyecto, ¿vale? Entonces no lo tenéis que hacer vosotros. Una vez que lo descarguéis ya lo podéis empezar a hacer, ¿no? Y le digo que ese host, ese Victim, va a tener dos direcciones IP, una IPv4 interna y una dirección IPv6, ¿vale? Bueno, pues ya está todo listo y ahora lo que vamos a hacer es lanzar un navegador, ¿vale? Automáticamente incluso se os debería abrir ya directamente algo así, ¿vale? Bueno, este panel que veis aquí a la izquierda es un poco los ataques específicos de IPv6 que nosotros presentamos en el proyecto, pero como tampoco son el objeto de esta charla y esta ventanita, pues me molesta, pues la vamos a a levantar, ¿vale? Bueno, aquí tengo mi máquina Cali y la voy a empezar a expander, ¿vale? Y aquí se empiezan a ver los nodos. Al principio a mí me costaba, me era lioso, la verdad, o sea, no me parecía realmente un diseño como diseño que fuera intuitivo, pero os voy a ir contando un poco qué es cada cosa para que estéis al tanto, ¿vale? Esta es mi máquina Cali, representa, digamos, el local host de la máquina virtual y cada uno de estos circulitos rosas que veis por aquí son otras máquinas Docker, cada una con su configuración de red que nosotros hemos definido en el Docker Compose, ¿vale? Voy a seguir extendiendo un poquito más, ¿por qué? Porque estas cositas que veis aquí, bueno, esto es como una especie de equipo intermediario que nos da acceso en realidad es un bridge, pero nosotros lo vamos a considerar un equipo, ¿por qué? Porque si puso encima veis que tiene su propia dirección IPv4 y su propia dirección IPv6, ahora si no lo veis hago zoom, ¿vale? Y cada una de estas máquinas a su vez tiene dentro una dirección de red, estos son interfaces virtuales, voy a volver a expandir y vamos a ver por ejemplo esta parte de aquí, ¿vale? vamos a centrarnos por ejemplo en la victim esta que empieza por 5.3, etcétera, etcétera. Y veis que dentro del cuadradito rosa tenemos un propio simbolito de interfaz, pues pulsamos encima y vemos aquí la configuración de red que tiene. Tiene una 10.16.253 y una 2.0.2.16.33.53. Este barra 64 es para que lo que os he comentado antes, que os familiaricéis, es que los primeros 64 bits son dirección de red y los últimos 64 bits dirección de host. Si pulsáramos sobre otro, por ejemplo este, veis que tiene el 82 y esta parte es la fija, que es lo que también me interesa que empecéis a ver. Que la primera prefijo es la primera parte, los primeros 64 bits son fijos porque es la misma red y es la otra parte la que va cambiando, ¿vale? Bueno, pues yo puedo irme, lo chulo de esto es que ya tengo mi entorno levantado y me puedo ir al terminal a hacerle ping, por ejemplo, a la 10.16.253. Tengo conectividad de red, le puedo hacer un NMAP 10.16.253. Vemos que hay unos servicios abiertos, tal cual puede estar en cualquier host. Se ve regular. Si no se ve mucho, avísadme, ¿vale? Veis que tiene ahí un 22, un 4.3, 4.3, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues también puedo hacerle un SSH, ¿no? Podría, por ejemplo. Y veo que tengo esta dirección IPv6, ¿verdad? Veis que aquí ya sé, como tengo que empezar a tener conectividad, se va iluminando. Además, el Skydive está chulo. Cuando tengo conectividad en algún punto, pues se genera, se ilumina como el tipo de tráfico que se genera, ¿vale? Voy a configurarme en mi interfaz TH0 una dirección IPv6 de la red que se me ha levantado en Docker para yo tener acceso a esa dirección IPv6 que tienen esos hosts. Me voy por aquí. Vamos a hacer zoom para que lo veáis. Ifconfig TH0, pues veis que no tengo, la única dirección IPv6 es link local, que esto es otra cosa que luego podemos entrar. Ifconfig TH0, pues le digo que me configure una dirección IPv6, por ejemplo, la AAAA. Ah, vale. ¿Qué le tengo que decir la interfaz? ¿Vale? Joder. Bueno, pues nada. Ifconfig ADD. No. Ifconfig. Tiene dos formas de configurar la interfaz. ¿Vale? Pues, si volvemos a ver la configuración de red, vemos que ya tenemos la dirección IPv6 configurada del prefijo que nosotros tenemos también para tener acceso a nuestras máquinas Docker. Aquí veis la dirección IPv6, pues vamos a ver si yo llego a hacer ping a esa máquina. Sin problema. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a simular, vamos a cambiar la configuración de este entorno, que es lo chulo, a como si fuera a simular esas DMZs, esa parte pública y esa parte interna. ¿Vale? Porque hasta ahora es como digamos un todo interno. Bueno, pues yo en mi Cali me voy a configurar una dirección IPv4 pública y en este host le voy a cambiar la dirección a otra dirección pública. ¿Vale? Entonces, cojo el nombre de la interfaz y hago un ifconfig, nombre de la interfaz y le digo que va a tener por ejemplo la 66, 77, 88, 44 y por aquí detrás veréis cómo cambia la configuración de red. ¿Vale? Lo veis aquí atrás ha cambiado y a esa máquina a ese elemento de red que es este de aquí y que se va a comunicar con nuestra Cali directamente acaba de darle en IPv4 un direccionamiento público simulando que por ejemplo es pues una IP de nuestra DMZ o un servidor que nosotros tenemos expuesto con un determinado servicio. Y ahora en esta en la Cali concretamente hay un simbolito también para nuestra interfaz 0 esta de aquí. Si veis aquí pues aparece la configuración de red que yo le estoy poniendo se la voy a cambiar y le voy a poner que en vez de que sea esta interna que sea una pública. Esconfig eth0 6677 54.89 la que sea. ¿Vale? Acabo de cambiar y ahora ¿qué pasará ahora? que tendrá acceso a la 66.7788 joder 4.4 ¿de acuerdo? ¿Y qué pasará ahora si intento hacer ping a las de direccionamiento interno que se quedan por aquí detrás? ¿Recordamos alguna de ellas? Por ejemplo esta de aquí perdón esta de aquí 1016 253 veo que no puedo llegar porque me dice que la red destino no se puede acceder. Este hace ahora mismo la configuración que hay detrás digamos que simula pues una red interna de una organización que está detrás de un NAT por decirlo así y fuera en internet determinados nodos comunicándose en IPv6 ¿pero qué es lo que pasa? Insisto en IPv6 no hay NAT con lo cual esta dirección de red que veis aquí va a seguir siendo enrutable a internet ¿qué pasa entonces habitualmente en el mundo IPv4? Si yo desde la Cali quiero atacar a cualquiera de estas máquinas que hay internas ¿qué es lo que pasa? El concepto de pivoting yo ataco a esta IP que es una IP pública veo los servicios que tiene por ejemplo vamos a hacerle 677.44 veo que tengo ahí unos cuantos puertos unos filtrados y un 8081 abierto le podría atacar le podría lanzar un exploit y a partir de ahí que yo estuviera aquí dentro ya podría ir a cualquiera de estas máquinas pero como os estaréis imaginando con IPv6 si esas máquinas tienen direccionamiento IPv6 por detrás pues quizá pueda llegar ¿no? vamos a ver si por ejemplo a esta de aquí yo puedo llegar con esa configuración que tengo ahora mismo ¿vale? le voy a hacer un Lmap directamente perdón menos 6 me falta si no pues llego me conecto y además le puedo lanzar un un Nmap ¿no? y descubrir los puertos que tiene abierto y de hecho pues puedo desconectarme por SSH a ese host me digo que sí IPv6 y vemos que estamos en la máquina con direccionamiento privado al cual no podemos llegar desde donde nosotros estamos pero que sin embargo tenemos acceso ya que también tenemos esa dirección IPv6 expuesta y a la cual estamos conectados y fijaros ahora mismo como estamos generando ese tráfico desde la máquina Cali que está aquí ¿vale? y estoy conectado aunque ese ese direccionamiento IPv4 y no he tenido que explotar directamente pivotando ahora bueno alguna pregunta hasta aquí alguien se ha perdido mucho ahí hay una pregunta no sé si podemos hacer preguntas antes supongo que sí ¿no? sí vamos a hacer porque más o menos ahora vamos a pasar a ver otros casos reales ¿vale? luego podemos volver aquí al entorno cuando queráis pero fijaros e insisto en este entorno que nos hemos montado donde de nuevo la Cali tiene una dirección IPv4 pública este elemento de red tiene una dirección IPv4 pública y el resto siguen teniendo internas pero insisto las direcciones IPv6 cuando llegan a nuestra red cuando queremos direccionar direccionamiento IPv6 siempre se hace con direccionamiento público en rutable a internet por supuesto temas de firewall etcétera etcétera o debate entre si NAT bien da seguridad o no pues también lo podemos lo podemos hacer disculpa me ha parecido ver que cuando escaneabas con IPv4 te daba unos servicios y cuando escaneabas con IPv6 el mismo host te daba otros servicios no eso ha sido a lo mejor porque he escaneado el bridge este elemento de red si quieres lo hacemos mira bueno estoy aquí dentro voy a salirme fíjate que este es el 50 bueno es que ahora no lo puedo hacer bueno le cambio la configuración y lo vemos ¿vale? este ahora mismo es esta máquina de aquí creo la 53 ¿vale? y la que acaba en 53 16.253 entonces podemos volver a configurar este con una 10 copiar pero esa es una interesante pregunta porque porque ahora os contaré precisamente el concepto de que 10.16.2.1 y yo NTH0 también me voy a poner una 10.16 6.2 78 para no tener colisiones ¿vale? a ver si ya llego a ver si ya llego 16.2 50 ¿cuál era? la 53 ¿no? bueno si esta por ejemplo le hago un NMAP no se si lo estáis viendo creo que irregular ¿no? vale tiene el 22 4.4.3 entonces si ahora le hago un NMAP a 53 ¿vale? esta es la misma en la configuración de red para no tener confusión la dirección final coincide en IPv4 con IPv6 ¿vale? entonces es la misma ¿vale? veis SSH que es exactamente igual ¿vale? y eso es es interesante o sea que lo comentes porque el concepto de dual stack se basa en eso en que el host que hay final y los servicios que hay final al final es el mismo pero sí que muchas veces pueden cambiar los puertos que están expuestos ¿por qué? porque muchas veces el filtrado que se hace en IPv4 no se hace en IPv6 y ahí ya viene el lío porque ¿cuánta gente conoce IP tables aquí? seguramente casi todos o al menos ahí hemos sabido a volar pero ¿cuánta gente sabe cómo configurar IP tables en IPv6? a lo mejor menos porque es otro es IPv6 tables entonces por desgracia IPv6 al final tiene unas ventajas y está llegando a muchos internos e infraestructuras como veremos ahora como entornos cloud pero la gente no tiene esa capacidad o muchas veces cuesta verlo por la velocidad a la que vamos etcétera etcétera de tener en cuenta que cuando estamos incluyendo y utilizando IPv6 tenemos que tener en cuenta que al final es otra interfaz con otro direccionamiento y que nos da acceso a la misma máquina que hay detrás y de hecho ahora veremos ejemplos donde no coinciden los puertos abiertos en IPv4 y IPv6 en entornos reales pero bueno vamos a seguir un momentito a mí esto me va a regular no sé si soy yo vale el mundo real esto de IPv6 ¿qué pasa? si aquí en España no hay aquí no nos importa IPv6 falta mucho para que llegue ese protocolo del futuro bueno independientemente de las estadísticas que veáis por internet de que por ejemplo Google dice que ya el 25% de su tráfico es en IPv6 con lo cual una de cada cuatro conexiones son en IPv6 y que hay operadoras como T-Mobile creo que es que ya tienen el 90% de su tráfico en IPv6 pues seguramente conoceréis empresas organizaciones que tengan cosas en Amazon ¿alguien conoce a alguien que tenga algo en Amazon? pues fijaros lo que dice Amazon Amazon Virtual Private Cloud los VPCs famosos ¿no? y fijaros aquí lo que nos está diciendo podemos tener varias availability zones como que son las zonas donde Amazon nos genera como una especie de data center disponibilidad para crear máquinas virtuales y fijaros esta subnet que nos dice se parece un poco a lo que hemos visto una 10.0 algo interno IPv4 pero fijaros la IPv6 que nos dice barra 64 como siempre empieza por 2 con lo cual es enrutable internet y nos está diciendo que las máquinas que se levantan aquí y esto está en la documentación oficial de Amazon joder hay que tener cuidado con esto porque los principales proveedores de cloud Azure Amazon Google Cloud Platform ya tienen IPv6 y muchas máquinas y muchos VPCs se están levantando sin tener en cuenta consideraciones de seguridad tan importantes como estas vamos a ver ahora una de las cosas que también dice mucha gente cuando empiezan a enfrentarse a IPv6 que dice joder pero si yo me configuro mis direcciones IPv6 aleatorias que sean difíciles de averiguar pues a lo mejor consigo que los atacantes no sepan donde están mis máquinas es decir ahora el concepto de pivotar si lo estáis empezando ya a pensar ya no es explota una máquina para llegar a las demás ahora es llego a todas lo único que tengo que saber es dónde están ¿vale? entonces y cómo saber qué máquinas son de una determinada organización a alguien se le ocurre bueno esta pregunta la hago ahora después vamos a ver de momento cómo están haciendo algunas organizaciones el tema del direccionamiento IPv6 pues hacen cosas como estas un determinado un determinado dominio adworks.co pasa de una 173 245 60 183 a su valor en hexadecimal y se lo mete directamente a la dirección IPv6 que ellos generan de nuevo no sé si lo veis esto para acá es la dirección de red y esto para acá es la dirección de host joder me quedo ciego ¿cómo se os ocurre que podríamos saber si otro host y otra dirección IPv6 pertenece también a esa organización? imaginad que yo estoy analizando esa organización le estoy haciendo un pentesting o un hackinético y he detectado esa dirección IPv6 ¿cómo sería capaz yo dada una dirección IPv6 saber si pertenece también a esa organización? ¿perdón? con la dirección de red efectivamente vamos a ver otro ejemplo antes de pasar hay otra gente que directamente tiene asignado ese prefijo ¿vale? el IPv6 que vemos a la derecha 2001 4.1 de tal y coge su dirección IPv4 normal que tradicionalmente han tenido que se las han dado que la ha delegado y que la lleva administrando un montón de tiempo pues la meto tal cual pero la meto tal cual en realidad internamente si lo trasladamos a bits no son iguales porque esto es hexadecimal y eso decimal lo de arriba pero para que sea más legible más manejable todo el direccionamiento de IPv6 pues muchas organizaciones están haciendo eso también ¿vale? con lo cual también nos puede dar pistas si sabemos una dirección determinada de IPv6 de IPv4 pública de una organización pues a lo mejor también podemos comprobar si la tienen IPv6 aquí algo curioso estos son dominios reales ¿vale? aquí no estoy mostrando ninguna información sensible son dominios que en principio no tienen ninguna relación entre sí por lo menos que nosotros veamos a primera vista ¿no? eso es como lo de los test de inteligencia ¿no? de encuentro de las relaciones bueno pues fijaros las direcciones IPv4 pero sobre todo las IPv6 porque en IPv4 ¿vale? vemos que es del mismo barra 24 los primeros tres bloques son iguales pero en IPv4 yo no soy capaz dadas dos direcciones IPv4 de saber si pertenecen a la misma organización como no sea mediante técnicas adicionales solo con el subnetting y solo con la dirección IP no lo voy a poder saber sin embargo con IPv6 ¿qué es lo que está pasando? si lo probáis vosotros y probáis a resolverlas veis que efectivamente la dirección IP perdón el prefijo es exactamente igual esto que nos dice que a nivel de infraestructura a nivel de gestión y a nivel de red tienen una relación todos esos host dominios y tú dan una relación esas direcciones IPv4 ¿y qué es lo que sucede también? que al final son equipos virtuales que se generan en ese entorno en Linode pero que están todos en la misma infraestructura mantenida por tanto todo el direccionamiento llega por detrás al mismo sitio y también como curiosidad pues averiguar otros hosts que también estén a nivel de DNS tampoco costaría mucho si veis los dominios internos que se generan para cada para cada IP pues son bastante predecibles bueno y ahora os voy a enseñar precisamente ya con la pregunta que me has hecho esta solución que que tenemos a nivel experimental el Mr. Looker en la startup que creamos donde lo que hacemos es unir el mundo IPv4 y el mundo IPv6 ¿vale? esto no está disponible en internet ¿vale? entonces os lo enseño esperamos que esté disponible dentro de poco en las próximas semanas pero sí que pensamos que es importante que cuaje el concepto de decir es que hay un elemento un host un docker final ¿vale? en este caso tiene ese nombre tan raro que puede tener dos interfaces y que cada una tiene puertos distintos porque se llegan por partes distintas si tú filtras aquí a lo mejor no estás filtrando allí y viceversa a lo mejor estás filtrando en IPv4 con IP tables o con otro firewall pero a lo mejor no estás filtrando aquí y lo que estamos viendo muchas veces es que efectivamente no se están considerando las políticas de seguridad de forma adecuada el proyecto de todo esto al fin y al cabo es como el objetivo de este proyecto de Mr. Looker Mr. Looker Happy Lake como se llama pues unir el mundo IPv4 dominio IPv6 para dar a entender que al final el equipo que hay detrás es el mismo y por tanto la importancia también de tener un filtrado adecuado ¿vale? y una configuración de red adecuada por ponernos un ejemplo en este caso sí que si ese host ese dominio si le hicierais un nmap o mejor dicho resolvierais primero la dirección IPv4 correspondiente y luego la dirección IPv6 correspondiente y le hicierais un nmap a cada una de los stacks veréis que difiere nosotros queremos hacer notar eso y por eso ponemos en rojito los puertos que vemos en un sitio y no vemos en otro no es que sea más seguro en IPv4 y menos seguro en IPv6 es que directamente no tiene sentido a día de hoy a priori que sea distinto es decir si la red es la misma el acceso en internet es el mismo porque no es igual la configuración en el stack IPv4 que en el stack IPv6 otros ejemplos que también queremos dar y posibilitar bueno aparte de que prácticamente es automático a partir de un banner sacar el CPE y luego los CVs asociados pero si tengo por aquí anotadas algunas algunas queries vamos a intentarlo con este por ejemplo bueno con otro que tenga puertos abiertos al final alguno dirá bueno pues es como un software en IPv6 bueno pues complementa no es ni mejor ni peor sino que complementa la visión aquí por ejemplo vamos a coger una dirección IPv6 como por ejemplo puede ser esta y vamos a hacer una búsqueda no sé si va a dar algo eso no lo tengo probado pero alguien sabría decirme que es lo que estoy intentando con esta query de hecho le podría quitar la dirección de host no hace falta pero se la podría quitar estoy intentando obtener todos los hosts que de alguna forma puedan estar relacionados con ese otro ¿por qué? porque estoy buscando por su dirección y por su prefijo IPv6 y de verdad que no sé si va a dar algo aparte del que haya salido pues efectivamente aquí tenemos siete máquinas distintas siete direcciones IPs donde por ejemplo vemos este caso que está este dominio en IPv4 no aparece nada en IPv6 tenemos esta dirección IPv6 y donde tenemos un puerto SSH abierto además con una vulnerabilidad esto tiene un potencial porque al final lo que podemos tener si una organización no tiene una configuración y una política adecuada de seguridad se va a enfrentar al problema de que si alguien sabe una dirección IPv6 suya y quiere pivotar porque a lo mejor esa máquina no le interesa puede averiguar si esa organización que hay detrás tiene otras direcciones IPv6 configuradas expuestas a internet para ir dando saltos sobre cada una de ellas solo necesitará descubrir direcciones IPv6 que además pertenezcan al mismo prefijo IPv6 y fijaros lo sencillo que es pues muchas veces encontrar fallos de seguridad cuando se está el puerto el puerto cuando encontramos puertos abiertos bueno de momento poco más si queréis ahora como nos quedan cinco minutitos o aprovechamos para hacer preguntas o seguimos un poco ¿duda? después acceder a una red que tenga configurada como local link o no podría dar el salto de un tipo de IP al otro sí pero incluso si claro o sea imagínate sería el caso por ejemplo que comentas este ¿no? o sea nosotros tenemos nuestro entorno perdón entonces imagina que nosotros de alguna forma consiguemos explotar yo voy a coger accesos a SH estoy dentro de esa máquina y fíjate que aparece el direccionamiento interno el direccionamiento internet IPv6 público pero que también efectivamente aparece el direccionamiento link local este direccionamiento el que empieza por FE es el que todos vosotros podéis ver en IPv6 si hacéis un ifconfig de vuestra interfaz de red tanto en un sistema linux como en un sistema windows este es un direccionamiento no es el equivalente al direccionamiento interno en IPv4 porque el comportamiento es distinto de hecho estas direcciones de red se generan automáticamente y toda interfaz siempre que sea compatible con IPv6 tiene que tener una dirección link local en IPv4 no en IPv4 la tenemos que configurar nosotros con DHCP o manualmente o como sea pero en el momento en que levantamos una interfaz siempre tiene que tener una dirección IPv6 link local normalmente se genera a partir de la dirección MAC de la interfaz entonces ¿para qué sirve este direccionamiento link local? para tener conectividad inmediatamente con todos los nodos que estén en la misma LAN en el mismo dominio de red conectados al mismo switch vamos entonces para eso se utilizan los protocolos el ICMPv6 que es el equivalente al ARP en IPv4 y por supuesto si nosotros estamos aquí dentro pues también podría hacer de hecho no sé si funcionará bueno es que no tengo ni el ni el NetTools instalado esto son si lo entráis veis a ver que son máquinas Docker muy muy básicas y ni siquiera tienen las NetTools instaladas que son donde está el ping el ifconfig etcétera etcétera por eso tengo que hacer IPA de red pero vamos eso será hacer un apt-get update un apt-get install NetTools y ya vais a tener las herramientas de red eso que iba a hacer ping también es una cosa chula para precisamente descubrir elementos de la misma red en IPv6 link local ya que es una dirección multicast en IPv6 y eso lo que hace es que también por defecto todas las máquinas que se levantan con IPv6 compatible habilitado perdón tienen que escuchar sí o sí en esa dirección IPv6 ¿qué significa eso? que si yo hago un ping a esa dirección todos los que estén levantados me tienen que contestar a menos que esté filtrado por una regla de firewall a nivel de host los Linux creo que a día de hoy la mayoría contestan Windows no pero quiero decir desde esta máquina si ya estamos dentro ya estamos comprometidos podríamos efectivamente lanzar ese sondeo para ver que otras máquinas están disponibles al nivel de link local pero quizá a lo mejor estaremos incluso más limitados que si seguimos el otro enfoque de hacerlo por fuera en el public side ¿por qué? porque estaremos limitados precisamente al switch donde nosotros estemos conectados y porque muchas veces hay servicios que no se acceden en la parte de link local y que solo se levantan en la parte pública ¿de acuerdo? pero sí digamos que tendríamos las dos formas de pivotar podríamos pivotar una vez que hemos comprometido un equipo le hacemos un if config si vemos que tiene ipv6 pública vamos por fuera si vemos que tiene link local habitado que lo tendrá podemos ir por dentro por delante y de hecho estaría bien en la próxima forma de pivotar pues hacéis un ping ff02.2.1 y ya veréis como al menos unas cuantas máquinas os contestan gracias ¿ipv6 se configura manualmente o automáticamente? como puedes imaginar de las dos formas posibles no hay la gestión de direccionamiento a alto nivel es compleja y de hecho hay muchas preguntas y mucho escrito en Ripe por ejemplo hay artículos enteros donde se hacen recomendaciones de cómo gestionar todo el direccionamiento porque es un cambio de mente distinto hasta ahora era pues yo me creo un barra 16 y creo esta subred no sé cuánto típico subnetting que nos enseñan cuando hacemos la formación en redes en IPv6 cambia esa forma de pensar pero más no por el tipo de subnetting sino por cómo se estructuran esos bloques etcétera entonces perdona joder se me ha olvidado la pregunta si pero yo me refiero por ejemplo tú cuando te instala un router si conecta un dispositivo ahí va todo automáticamente por DHCP y demás ¿ipv6 es igual? o sea ¿se puede estar configurando IPv6 sin yo ser consciente? pero es que es más o sea como digo tú has dicho el caso en el que hay un servidor DHCP en la red es decir el router por ejemplo de nuestra casa un router nos da DHCP pero es un servidor que está en la red escuchando para darle dirección IPv4 a los dispositivos que se conectan tú te conectas a la red levantas una interfaz haces un RP request perdón un boot P un DHCP solicitation y te contestan y coges la dirección IP pero es que en IPv6 ni siquiera hace falta un servidor DHCP porque esas direcciones link local siempre están configuradas entonces no sé si os ha pasado alguna vez configurando un entorno pues no sé con Raspberry o con lo que sea que conectáis máquinas entre sí pero no tenéis ningún router y tenéis que entrar y configurar vosotros la IP manualmente porque no hay ningún servidor de DHCP eso en IPv6 no en IPv6 siempre a nivel de red LAN va a haber visibilidad con una dirección IPv6 al menos que es la link local con lo cual si se configura automáticamente siempre incluso más automático que IPv4 porque IPv4 necesitas tener una entidad que es el del servidor de DHCP y si ya hablamos ya de direccionamiento público ya entramos en servicios que efectivamente de forma proactiva configuran un direccionamiento público adicionalmente a la link local y como veis un cambio también muy importante es que en IPv4 las interfaces solo pueden tener una dirección IPv4 que tú la cambias con if.config pero en IPv6 puede tener varias incluso cientos de IPs que muchas veces es otro de los ataques que mediante router advertisement falsificas que eres un router y le dices configurate esta, 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 esta pues a una misma interfaz se van configurando diferentes direcciones IPv6 y le puedes generar una desgranación de servicio no sé si contestas un poquito sí, pero es una faena perdón que sí, sí me has contestado pero que es una faena bueno, pero tenemos que ver el otro lado es decir si tenemos en cuenta la seguridad al final nos da más potencial de conectividad mucha más agilidad de configurar los dispositivos y la conectividad al final muchos de los organismos que estandarizan internet lo que buscan es la conectividad extremo a extremo que no haya elementos intermedios como los CGNAT que implementan los operadores para hacer un NAT a nivel de miles de dispositivos ese tipo de soluciones tecnológicas no quieren que sucedan quieren que la red sea plana bueno, plana en el sentido de conectividad extremo a extremo en to end y realmente sería mucho más eficiente y más sencillo y no se hubiesen tenido que complicar tanto la vida servicios que al intentar conectar con equipos que están detrás de una red LAN detrás de un NAT perdón tienen que mostrarse unos protocolos de comunicación oye estoy aquí vale por translation tal que traduzco no sé qué al final lo que se entiende es con el pv6 a la conectividad extremo entonces sí que es verdad que desde el punto de vista de seguridad por supuesto es lo que también intentamos nosotros transmitir hay que tenerlo en cuenta pero por otro lado pv6 trae muchísimas ventajas desde el punto de vista de la red si no hay más preguntas es que os habéis dormido os habéis muerto o o no os habéis enterado nada pues nada muchas gracias aplausos